Ya comencé un poquito, aprovechando que Antonio duerme, estoy haciendo estas cadenitas, bueno, es para ponerlo así en la mesa, blanco, perdón, rojo, negro y amarillo, aquí tengo todavía me falta, estoy avanzando con los rojitos, ya les voy a enseñar más o menos de qué es lo que estoy haciendo aquí, compré estas cintitas, mi mouse, para sellarlas, así que ahí voy avanzando, a ver qué tal me queda. ¿Antonio? Un pequeño break, porque Antonio no me deja hacer las cosas, quiere que esté sentada mirándolo, ¿no mi amor? Miren, así va quedando, no puedo hablar muy fuerte porque Antonio está durmiendo, pero así ha quedado. Me encanta. Bueno, compré esto, que es Ternopol, pero con esto negrito, acá voy a dibujar la cara del Mickey Mouse, voy a hacer un Mickey Mouse con esto, para ponerlo del fondo de la pared. Vamos a ver cómo nos queda. Ya corté dos, ya corté las orejitas, me falta una orejita más, que estoy cortando con esta cuchilla que encontré, con mucho cuidado, lo estoy haciendo de esta manera. Terminé y le puse crepe al costadito, ahora esto, aquí va a ir el número uno. Y así quedó mi Mickey Mouse, ahora me falta el número uno, y chévere. Terminé súper cansadísima, como verán Antonio, comé unas pequeñas galletitas con quesito, y ya es momento de bañarlo, ir a dormir. Mañana continúe y le siga mostrando. Tenga un buen día.